Ahora vamos con, cerramos con un clásico, vamos a recordar a Viviana, corre el video. Viviana, 1978, la presentación estelar de Lucía Méndez en una producción de Valentín Pimstel. Viviana es engañada vilmente por el encantador Jorge Armando, Héctor Bonilla, y aparenta ser muy cariñoso en un matrimonio fugaz, donde nada más la tiene encerrada para su enfermizo deleite. Son las tres y cuarto de la mañana, no puedes estarme esperando tan tarde. ¿Y entonces cómo voy a verte? Jorge Armando le oculta a Viviana que está ligado sentimentalmente con una rica heredera, la mujer que sí le conviene, la hermosa Gloria, Maricruz Olivier. Solamente un beso. La que se convierte en su nueva esposa. Jorge Armando carga con el absoluto desprecio de Viviana, cuando se entera de todo. Estás casado con Gloria, Jorge Armando. Viviana conoce a un médico eminente, Julio Montesinos, Juan Ferrara. Y conquista a Viviana porque su amor sí es sincero y no de mentiras. Haz lo que estamos deseando ambos. El matrimonio por interés de Jorge Armando y Gloria se convierte en una pesadilla. Eres un asqueroso ladrón. Gloria. ¡Ladrón! Gloria es una millonaria depresiva, aunque a su lado esté el marido interesado, el padre consentidor. Su peor realidad, las penumbras que abrigan la terrible soledad de su alma. Dos parejas extraordinarias, dos historias de amor diferentes en Viviana, de una telenovela inolvidable. Donde finalmente triunfa el amor de Julio y de Viviana.